Aquí le están oyendo. Don Graciano Palomo, le quiero preguntar lo siguiente. Esa reunión, dicen que Biden echa a Sánchez de otra alianza, en plena guerra por el papelón de Podemos. ¿Qué pasó en esa reunión? Que de nuevo a Sánchez no le llaman, ni queriendo. Quería utilizar esta guerra de Ucrania para acercar posiciones con la OTAN y con el señor Biden, pero es un apestado. Lógicamente es normal que sea un apestado cuando tenemos una quinta columna de Putin en el gobierno. Bueno, esa debe ser la razón porque en realidad Sánchez, bueno, sí que todavía tiene quien le escriba, desde luego, parodiando la novela del Gabo García Márquez. Pero es evidente, claro, que no solamente es que son convictos y confesos comunistas, lo dicen ellos, no lo digo yo, que tampoco voy con orejeras por el mundo, pero es que tampoco sé si sus coleguillas mundiales, de los pocos que quedan, mantienen esas posiciones, porque, por ejemplo, el jefe de todos ellos, que es Pablo Iglesias, le he leído un tuit en el que viene a decir, por corto y por derecho, y en Román Paladino, que lo que tienen que hacer los ucranianos es rendirse. Y después está la señora Belarra, que es un premio Nobel pasado por las aulas de Cambridge, como todo el mundo sabe, pues que da lecciones de geopolítica, y no digamos ya, doña Irene Montero, que mientras hacía la caja en el supermercado, pues estaba leyendo a Sumpeter. Bueno, dicho esto, que es normal, porque es que eso de comunistas en el gobierno no se lleva por el mundo libre, pero en el caso de este conflicto, que es un tema extraordinariamente serio y, por supuesto, histórico, es que llama poderosísimamente la atención, porque ayer ni siquiera los venezolanos, ni los cubanos, ni los chinos, en Naciones Unidas apostaron por Putin. Y, sin embargo, aquí, es decir, lo intentan blanquear de alguna manera, pero, desde luego, la posición está clara de los garzones y del otro, que es el más peligroso, que es el secretario general actual del Partido Comunista de España, y que es el cerebro de... que es secretario de Estado y, a la vez, diputado, con un par. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama y tampoco voy a hacer demasiado esfuerzo. Santiago. De Santiago, de Santiago. Enrique de Santiago. Eso es, Enrique de Santiago y Sierra Moscú. Bien, entonces, que eso es claro, es que con esos compañeros, pero, sin embargo, yo debo decir, que tampoco me significo por darle votafumeiro al presidente Sánchez, pero debo decir que quizá su discurso de ayer en el Congreso ha sido el mejor de los que ha pronunciado, por lo menos desde que es primer ministro de España. O sea, quiero decir que los desafíos sabía perfectamente qué tal. Claro que este hombre tampoco da puntada sin hilo, porque hay gente que le considera ágrafo y átono y todo eso, pero no da puntada sin hilo, porque es evidente que había pactado la posición de enviar armas ofensivas, lo cual no deja de ser una gilipoller, porque todas las armas son ofensivas. Es decir, aunque las utilices para defenderte, son ofensivas. Y ha abierto, hay un hueco, uno más, con las Belarras y las Monteros.